Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, alguien quiere un Peugeot 9x8 de ciudad, bueno, porque como sabemos la marca automotriz de León deja un rayo esperanza si alguien posee el dinero suficiente y bueno, como sabemos la CEO de la marca automotriz de León, o sea Linda Jackson dejó la puerta abierta a una variante con matrícula de su coche Hypercar si un interesado llega con un cheque completamente en blanco y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, los primeros pasos de la actual reglamentación Hypercar o LMH para el World Endurance Championship y por supuesto Le Mans se habló de la condición de poseer, de tener que homologar una cantidad mínima de ejemplares para ciudad como ocurría en otras reglamentaciones famosas de competición como el grupo B de Rally o los grupos C y GT1 de Le Mans y bueno, finalmente eso no fue así, pero eso no evitó que algunos fabricantes automovilísticos hayan seguido jugando con la idea de llevar de alguna manera sus propias máquinas de competición a las ciudades de alguna manera y bueno, Toyota mostró en sociedad incluso un Toyota GR Supersport derivado del GR010 campeón que en los recientes años parece haberse quedado en el limbo con rumores incluso de una cancelación y bueno, Ferrari se habla que podría hacerlo también de alguna manera con el sucesor de la Ferrari que ya está rodando, ya está rodando camuflado por las ciudades y bueno y qué hay del Peugeot 9x8, el otro gran LMH actual de la parrilla de Le Mans bueno, el asunto es algo completamente complicado aunque la mismísima CEO de la marca automotriz de León se pronunció al respecto y dejó un jalo de esperanza para todos aquellos que se enamoren del revolucionario aspecto de este coche hypercar sin spoiler que luego de un inicio complicado sorprendió a todos con su notable actuación la reciente versión 2023 de la 24 horas de Le Mans y bueno, preguntada por los de Top Gear sobre la posibilidad de una versión de ciudad con la que rivalizar con coches de la talla de los anteriormente mencionados o el Aston Martin Valkyrie ya en las ciudades Linda Jackson fue clara diciendo que este hipotético 9x8 ciudad no se encuentra en desarrollo y bueno, no obstante dejó una pequeña puerta abierta si alguien se presenta con el dinero necesario para pedir un ejemplar y bueno, si vas a venir con un cheque en blanco siempre podemos hablar eso dejaba caer inicialmente para después añadir es uno de esos casos en los que si alguien estuviera dispuesto a ello, ¿por qué no? pero nadie lo ha hecho aún quizás he abierto yo la puerta ahora puede que venga alguien, puede que venga alguien, nunca se sabe bueno, esto ya deja completamente claro que si en alguna ocasión llegamos a tener la lejana suerte de ver un 9x8 de ciudad desde luego no será ni bastante barato no será ni barato ni bastante numeroso de hecho se sueña más a un proyecto por encargo cuyo precio seguramente ni se llegaría a revelar y bueno pero aunque la gran mayoría de las personas no puedan permitírselo no suena mal la posibilidad de ver cómo se traslada el agresivo concepto de este modelo de competición y su mecánica híbrida que tiene como potencia 707 CV junto a un profulsor biturbo tipo V6 de 2,6 litros y un motor generador eléctrico de 200 kW acompañado de una batería de desarrollo propio obra de Peugeot Sport y Total Energy Soft y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao